bienvenidos a un nuevo vídeo seguimos hablando de los plugins de la gente de Aurifight en esta ocasión hablemos de su lanzamiento más reciente hace unas semanas atrás nos compartieron el A1 Equalizer que básicamente es la recreación del clásico y legendario ecualizador Pultec basado en válvulas y que se lanzó en la década de los 50 la gente de Aurifight pues no han sido los primeros pero tampoco creo que sean los últimos en lanzar su versión de este clásico ecualizador omnipresente en muchos estudios de grabación miremos entonces lo que integra esta herramienta y vamos a probarlo evidentemente y por qué no hagamos un análisis del mismo a través del plugin doctor para que miremos la precisión de esas curvas de ecualización ok inicialmente vamos a escalar su interfaz lo hacemos desde el icono de hamburguesa podemos acceder desde acá al manual chequearse alguna actualización visitar sitio web acceder al soporte hacer un feedback del desarrollador el above del plugin y la licencia como tal en mi caso podrás ver que estoy utilizando la versión trial funcional durante 7 días en mi caso pues tengo 6 días restantes para probar claramente entonces la herramienta siempre recomiendo eso antes de adquirir un plugin vete primero y prueba el trial del mismo que si te convence llena tus expectativas te gusta lo que hace complementa tu trabajo puedes entonces adquirir una licencia del mismo luego tenemos en la lupita para jugar un poco con la escala del plugin vamos a llevarlo un 125% esto va a facilitar manipular los knobs en una pantalla táctil o simplemente en un portátil visualizar mejor controles y etiquetas luego tenemos este piñón para copiar y pegar ajustes entre estados esta campana se iluminará en el momento que haya alguna actualización disponible y podemos trabajarlo en modo estéreo como viene por default podemos escuchar solamente el canal derecho o el izquierdo o ambos o en modo mid side y trabajando de forma independiente en la parte central o los laterales o escuchar ambos tú eliges en frente tenemos acceso a la lista de ajustes de fábrica donde tenemos el ajuste que viene por default y tenemos categorías para baterías bajos guitarras teclados vocales máster y especiales ok los especiales son siempre efectos especiales puedes verlos allí tipo vinilo por ejemplo una voz distorsionada o un filtro con efectos especiales así que viene a ser muy útil para procesos de mezcla y por qué no aquí te indican hasta para masterización desde acá te desplazas a tener los presets desde aquí puedes cargar la carpeta de preset y desde aquí puedes guardar tus propios ajustes y tenemos el primer parámetro acá de calibración del no nos permite ajustar el nivel de calibración menos 24 decibeles o 0 decibeles con este parámetro de calibración lo que estamos nosotros es estableciendo la cantidad de saturación general y el medidor en la parte superior nos va a indicar la cantidad de armónicos que estamos añadiendo con el plugin luego nos encontramos con la primera sección que es la sección de los graves en donde tenemos para jugar un poco con la elección de en la frecuencia todo puede recordemos que el los los modelos clásicos tenían cuatro bandas por default vamos de 20 hasta los 100 ejercen los valores intermedios y podemos botear hasta 10 decibeles o atenuar hasta 10 decibeles podemos hacerle forma simultánea y era lo que le daba ese carácter particular a la ecualización tipo pultec esa posibilidad de atenuar y realzar la misma frecuencia de forma simultánea luego tenemos la sección de frecuencias altas donde podemos usar un poco el ancho de banda jugar de igual forma con la frecuencia 3000 hertz hasta los 16 mil vamos podemos botear y atenuar de forma simultánea la banda o una de las dos cosas podemos hacer de forma independiente desde acá activamos o desactivamos el plugin algo que puedes hacer también desde aquí evidentemente y tenemos luego la ganancia de salida y tenemos el atenuador de altas frecuencias donde está por default en 20 mil hertz pero podemos atenuar desde los 5000 en adelante así de sencillo es este ecualizador entonces vamos a escucharlo entonces en acción el mismo y posterior vamos a analizarlo a través del plugin doctor para que miremos sus curvas de ecualización voy inicialmente a hacer ajustes aleatorios voy a cargar el preset que viene por default haría ajustes extremos para que escuchemos el carácter que aporta y luego probamos los presets asociados a la fuente de audio que estoy utilizando como muestra vamos con ello y 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 aquí en plugin doctor vamos a proceder a activar el plugin tenemos puedes ver que mientras está apagado tenemos una señal totalmente plana en el momento que lo activo miramos entonces que a partir de los 5 hertz hacia atrás tenemos un pequeño descenso de 0,5 decibeles aproximadamente ese es el valor máximo de descenso y arranca en 0,3 y tenemos luego un corte por acá a partir de los 18000 hertz también pero no es algo tan significativo inicialmente juguemos con la calibración para que miremos el comportamiento entonces en la señal vamos a elevarlo y observa entonces la curvatura y la forma que obtiene mejor la forma de onda en el momento que manipulo un poco la calibración tenemos ahí unas pequeñas fluctuaciones en cuanto a ganancia vemos allí los realces que se dan en el momento que juego con la calibración ok luego tenemos el parámetro de boteo de altas frecuencias de bajas frecuencias voy a ubicarme en 100 hertz voy a botear y vamos a mirar a partir de qué rango empezamos a ver el realce realmente el realce empieza casi que en los 2000 ok notamos que se estabiliza cerca de los 200 hertz en adelante ok vamos entonces a atenuar y pues tendríamos que ver exactamente el mismo comportamiento exactamente a partir de los 2000 a partir de los 5000 empieza el descenso y llega a estabilizarse casi a partir de los 200 así que específicamente el realce y el recorte no se da en los 100 hertz está presente esta tolerancia en cuanto a frecuencia porque estamos trabajando con un ecualizador de tipo analógico y tenían ese tipo de comportamiento eso están recreando mejor ellos ese comportamiento analógico aquí vemos por ejemplo cuando realzo los 100 hertz pero a la vez estoy atenuándolos vemos entonces que la curva realmente se está dando cerca de los 1000 y pico de hertz cerca de los 1300 1200 estábamos el recorte cuando tendría que ser en los 100 y tenemos el realce evidentemente a partir también de los 900 en adelante estabilizándose ya cerca de los 200 hertz de nuevo así que pues no hay una precisión específica siempre utiliza tus oídos luego nos vamos a las frecuencias altas estamos en 10000 voy a realzar y el realce inicia a partir de los 1000 empezamos a levantar y se hace significativo a partir de los 2000 ok y los 10000 vemos que antes al contrario empezamos a tener un pequeño descenso y no he movido el atenuador vamos a atenuar y tenemos la siguiente caída entonces cerca de los 1000 hertz en adelante vamos a regresar esto al valor que viene por default solamente atenuar y si se da a partir de los 1000 hertz específicamente si quitamos este atenuador o lo llevamos a frecuencias menores en este caso estoy en 5000 en la medida que muevo vamos a mirarlo acá cambia la curva de ecualización aquí estaría en 20 pero realmente pues no estamos en 20000 y si estoy en 5000 la atenuación empieza a darse en 500 hertz cuando llegue a los 10 la atenuación sigue dándose en los 1000 hertz pero la caída significativa se da a partir de los 2000 evidentemente eso es básicamente lo que tenemos con esta herramienta lo ideal siempre va a ser que utilices claramente tus oídos no solamente te fíes de la curva de la representación gráfica que nos puede dar esta ecualización sino que fíate de tus oídos aunque sin descartar evidentemente lo que estamos analizando acá lo que estamos viendo acá y eso es básicamente amigos lo que quería compartirles en este vídeo analizando un poco el A1 Equalizer de AudioFight la recreación del Pultec de 1950 y en este caso detrás de su desarrollo la empresa AudioFight yo con esto cierro esperando que la información compartida pues te haya sido de utilidad en alguna medida si así lo ha sido y quieres apoyar el canal puedes hacerlo a través del botón de gracias o a través de Paypal enlace de ambos en la descripción un like no cae mal comenta el vídeo y compártelo suscríbete al canal si aún no lo estás y activa la campana para que te notifique cuando lleguen nuevos vídeos mantente conectadito próximamente nuevas revisiones hasta muy pronto y bendiciones para vos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!